Hola a todos, hoy nos encontramos a agosto 3 de 2016 Un momento por favor ¿Qué pasó demonio? Te hablo en el nombre de Jesucristo mi señor El nombre de Jesús le hablo al demonio más alto Aunque está afectado a este hombre ahí ¿Qué pasó demonio? Ataca mucho este hombre, diabetes Este hombre tiene colocado diabetes A ver cómo lo ha colocado este hombre Le ha colocado este diabetes Le ha colocado el dolor alto Le ha hecho que el dolor Sea permanente de la cadera, de la cintura De la espalda Le ha colocado también hernia En el lado del costado izquierdo Ha hecho un trabajo tremendo demonio Y la ha colocado a meterlo en medicina Pues, meformina Le ha hecho un trabajo grande En este hombre, demonio Bueno, ese es el trabajo tuyo Tú vienes a robar, matar, destruirse El trabajo tuyo Lo dice la palabra de Dios Es el trabajo Demono, ¿por qué está en este hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué fue la puerta de entrada? En el nombre de Jesús Repíndilo ¿Está por pecado de los antepasados? ¿Maldiciones internacionales? ¿Qué pasó? 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 Comunicate Moviendo la cabeza hacia abajo O hacia arriba En señal de sí A los lados En señal de no La verdad es que tome el pensamiento En la mente Me lo va a decir a mí ¿Qué pasó? Demono, te hablo En el nombre de Jesucristo ¿Qué pasó? Los padres Los abuelos Los abuelos Por ahí hicieron algo ¿Ofendieron al Señor? ¿Ofendieron al Santo de Israel? Porque sabemos que Él es Santo Él es Santo Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Y cuando lo ofendemos Pecamos Lo ofendemos a Él Cuando lo ofendemos a Él Y esa maldición Que le cae a la persona por el pecado Pasa hasta la tercera y cuarta generación Y ustedes son los que ejecutan Esa maldición Esa cosa Demonio, te hago la pregunta de nuevo ¿Tú estás ahí desde el antepasado en este hombre? ¿El nombre de Jesús responde sí o no? Responde con más claridad Responde con más claridad No quiero juzgar aquí mal No quiero tomar suposiciones Que es lo que me responde sí y no No, no, sí Creo que respetamos el trabajo de Dios Y soy totalmente imparcial Tú sabes bien que yo solamente hago lo que diga la palabra de Dios Y punto Eso es todo Así que te ordeno el nombre de Jesús que responda claramente Ok, te hago la pregunta de nuevo ¿Estás ahí por maldiciones internacionales? Pecado como hubieron otros pasados Ok, sí Bien Tú eres el de bueno más alto Algo que está ahí Lo puedes sustentar Ante el tren de Jova Dios Que dice la verdad Que eres el de bueno más alto Algo que está en este hombre Ok Significa que estás en autoridad Porque sabes lo que es autoridad Y los que están bajo de ti Saben que esto es la autoridad de ellos Porque ellos reconocen que tú eres autoridad ahí Porque tú estás sometido Tú entras a la autoridad Porque para alguien que tiene autoridad Le estás sometido a autoridad Y la máxima autoridad es la palabra de Dios Todos estamos sometidos a obedecer lo que diga la palabra de Dios ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios ¿Está claro eso? ¿Tú eres el culpable de todo su maldad de este hombre? ¿De todos los ataques que tiene que ver todo? ¿Enfermedad y todo? De la diabetes Los dolores Includo del accidente De la caída de este hombre Tú todo lo has provocado Y también el desánimo de este hombre Tú tienes todo bajo el control Lo puedes sustentar Ante el tren de Jovaios Que dice la verdad Ok Bien Tú estás ahí por maldiciones genacionales ¿Correcto? 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 Estás ahí por maldiciones genacionales ¿Correcto? ¿Correcto? Estás en este hombre por maldiciones genacionales ¿Correcto? Bien Tú sabes que este hombre Este hombre le pertenece a Jesucristo Mi señor ¿Lo sabes o no lo sabes? Tú sabes muy bien Que este hombre era culpable Y yo también era culpable Todos éramos culpables Pero Jesucristo Se puso en lugar de este hombre Y todo el castigo Recayó sobre Jesucristo Los golpes que este hombre merecía Por los pecados de los antepasados Incluido por los pecados que cometió él Los recibió Jesucristo Mi señor Todo el castigo que este hombre merecía Jesús lo recibió Porque alguien tiene que pagar por los pecados Porque la consecuencia del pecado es muerte El sufrimiento Castigo Merece el castigo Ahora bien Ese castigo Es para que la persona se arrepiente Y vuelva al Señor Jesucristo No sabe del infierno Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Que este hombre era culpable Tiene que pagar Si tiene que pagar Pero para eso Jesús se puso en lugar de este hombre A veces lo traspasaron Se doblaron de Jesucristo Le escupieron incluso el rostro a Jesús Nazaret Se doblaron de él Le dieron latigazos a Jesús Nazaret Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario Él nunca jamás pecó Nunca jamás Él es santo Pero se puso como pecador Para que tú el peso castigo De este hombre merecía Al que merecía yo Te caerá sobre él Tú lo sabes muy bien ¿Lo sabes o no lo sabes, demonio? Quiere decir que este hombre No es culpable de nada No tiene más nada que pagar Porque todo lo pagó Jesucristo Includo esas maldiciones generacionales Porque Jesús hizo maldición en la cruz Él fue al madero Porque el Cristo está Maldito es aquel que colgó un madero Tú lo sabes bien, demonio Esa maldición quedó totalmente quitada Porque Jesús la clavó en la cruz También en su cuerpo Te hago la pregunta ahora ¿Este hombre es culpable ahora De pagar algo que ya Jesús pagó? ¿Este hombre tiene que seguir pagando? ¿Si Jesús pagó A preso de sangre Y a preso de sangre santa A libertad de este hombre ¿Este hombre tiene que seguir pagando? No tiene que seguir pagando nada ¿Ya sabes a ti lo que toca hacer a ti, demonio? ¿Ya sabes lo que toca hacer ahora a ti? Pero usted queda de último Por lo pronto ahí En el nombre de Jesús Todos los demonios que tienes tú Ahí en tu reino Que recojan todo este hombre Enfermedades, todo ahí Arreglen incluso Lo que es la El que produce la insulina Que arreglen todas esas cosas En el nombre de Jesús Que empiezan a arreglar todas las cosas Y se van a ir para siempre En el nombre de Jesús Para entrar al mismo Tú te quedas por lo pronto De último ahí En el nombre de Jesús Ahora escojan todo enseguida De él Si tiene demonio en las hijas En los hijos En la esposa En el negocio Aunque tenga tu demonio Reservacionado a este hombre En la parte financiera Todo Sácalos tú En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hacen todo el trabajo ahí Sácalos todos Que no se quiera ningún demonio En este hombre En el nombre de Jesús Rápido Todos Al diabetes Todo Arregla todo De dolor Todo En el nombre de Jesús Mi Señor Y se va a ir para siempre En el nombre de Jesús Para entrar al mismo El demonio de Desánimo Con todos sus demonios afines En el nombre de Jesús Cristo mi Señor Tristeza Tristeza Cansancio Todos Que no se quede ningún solo demonio En este hombre En el nombre de Jesús Cristo Pesadez Pesadez Ni demonio de ruina económica Nada Ni de desconfianza Nada En el nombre de Jesús Todos Número de alto rango Saca Todo lo que están ahí En el nombre de Jesús Conoce que hay un solo demonio En este hombre Ni un solo Revisa bien Que no se quede ningún demonio Por escondido Ni uno solo Ni en su corazón Nada En el nombre de Jesús Cristo Que todos los metan En su mochila Que no quede Ni una raíz demonia Ni enfermedad Nada En este hombre En el nombre de Jesús Además Todas las brujerías Que también las han hecho Los antepasados brujerías Todas esas brujerías En el nombre de Jesús Las cancelo todas En el nombre de Jesús Anulo Destruyo Cancelo En el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras De maldiciones Que hayan que ir Sobre la vida De este hombre Sea por pecado de él O antes Persona O antepasado Hicieron brujería Lo que sea Todas en el nombre de Jesús Las anulo O contra la iglesia Todas las anulo En el nombre de Jesús Cristo Sea con muñecos Fotos Fotos de él Prenda a vestir Comida Bebida O el nombre de él Cualquier forma Cualquier forma De brujería De chicería Con muñecos Lo que sea Todas se las cancelo En el nombre de Jesús En este momento También ustedes De brujería El trabajo De chicería Se acabó Se acabó Estaban porque Habían sido enviados Estaban porque Ya se habían enviado Estaban porque Estaban porque Estaban porque Estaban enviados Aunque quieren Quedarse escondidos Ahí Ustedes saben Que no se pueden Quedarse escondidos Ahí Está prohibido Así que Todas las brujerías Se dan el nombre De eso para siempre Para siempre Incluimos No hay pactos Hay pactos Que hicieron Otra nombre De brujería Hay pactos De brujería Yo sé que hay pactos Ahí Estos pactos Demoníacos Hicieron contra Este hombre O sea que La mamá lo dedicó Un santo Lo que sea Cualquier santo Virgen Lo que sea O brujo Lo que sea Por ahí Esos pactos Quedan totalmente Anulados Por el pacto De sangre De Jesucristo En la cruz Del calvario El único pacto Que hay que tomar Es el pacto De sangre de Jesús Así que De monos Que están Por los pactos Ahí Así que Los pactos Para cumplirlos Pero ese pacto Ya quedaron Un lado Ya se destruyó Así que Todos ustedes No tienen Nada En este hombre Nada Yo ustedes En el nombre De Jesús Ahora le doy Otra orden Los envío En el nombre De Jesús Para adentro Adivino Con todo su reino Y enfermedades En el nombre De Jesús Mi Señor Fuera de ahí Fuera Incluido miedo En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Incluido miedo En el nombre De Jesús Cristo Mi Señor Fuera de ahí No se cae Nada En este hombre En el nombre De Jesús Mi Señor Nada Ni tristeza Desánimo Nada Ok De alto rango Todos se fueron Ya De alto rango De Jesús Todos se fueron Ya Sácalos Todos 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 Incluidos de la muerte De enfermedades En el nombre de Jesucristo De Jesucristo Todos Hasta del páncreas Eso va a producir Totalmente Insulina Por ahí Sola Hasta del páncreas En el nombre De Jesús Todo demonio Que sale de este hombre Que no producen cáncer Que no producen insulina Suelta en el páncreas En el nombre de Jesús También Y la sangre Salen de su sangre En el nombre de Jesús Todos Salen de todas sus venas Y de su corazón Sale todo demonio Con su corazón En el nombre de Jesús Todos Todo en su corazón Sale tristeza Desánimo Amargura Sufrimiento Rechazo Miedo Con tu reino En el nombre de Jesús Y también de la espalda Los arranco En el nombre de Jesús De la espalda De este hombre Cansancio Pesadiz Fuera de ahí En el nombre de Jesús Mi señor Suelta Ok El torrengo Tu turno Ok Ya acabates Ya acabates Ya acabates Ok Tú todo No es bueno Ok Creo que Tu trono Este hombre En el nombre de Jesús Recuerde todo Tu trono Va ahí Todo Todo Y te marque ahí Número de eso Para siempre Y sabes de monos Hay al lado También Otro reino O sea Te lo pongo A tu reino Ahí Para que te ha En torta Todo Número De eso Todo Por ahí Todos los demás Reinos Que están ahí Independiente Todo ese Número de Jesús Lo pego A este reino Que está aquí Para que todos Se vayan de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Cristo Saben todo El reino Hay para siempre Todo es libre Ahora En el nombre de Jesús Todos de ahí Saben todo Reinos De todos los reinos En el nombre de Jesús Todos Va a ir libre Y sano En el nombre de Jesús 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 Se acabó sufrimiento, se acabó todo Se acabó pesadez, se acabó desánimo Se acabó enfermedad, se acabó muerte De esta vida este Hijo de Dios Libre y sano En el nombre de Jesucristo Recibe la lluvia del Espíritu Santo de Dios Todo se acabó, eres libre Todo se acabó, eres libre En el nombre de Jesús eres libre y sano Gracias a Jesucristo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Puedo abrir los dos hermanos ¿Cómo te encuentras? Me siento bien Me siento bien Muy bien Cuéntale a la gente de tu experiencia ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, yo tenía Desde hace un par de años Ya mucho dolor físico Permanente Dolor de espalda De cadera Por la noche Duermo a ratitos Me duele Me molestan mucho las caderas Me duele Ya Entonces me tengo que estar Inferteando para un lado Para otro Y no descanso Y ahora que estaba hablando ¿Qué está pasando ahí? ¿Ahora, Bartó? ¿Ahora, Bartó? Sí, ahora que estaba hablando Por ti ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué sentía? ¿Qué pasaba? Sentía descanso Sentía descanso Sentía descanso Que algo estaba pasando En el vientre de mi cuerpo En el vientre de mi cuerpo Sentía descanso Estaba tranquilo ¿Qué sentías? Sentía mucha paz Sentía mucha paz Mucha tranquilidad Mucha paz del Señor Mucha paz del Señor Sí ¿Sentías algo? ¿Sentías algo? Bueno, sentía Sentía el respaldo Del Señor Que me está sanando Me está restaurando Me está restaurando Porque Dios Tiene un buen proceso De su vida Yo creo La liberación Creo que Es el ministerio De nuestro Señor De Jesucristo Y que nosotros Tenemos que hacer Lo mismo también Y es eso Lo que Dios quiere De nosotros Es una bendición Es una bendición Es una bendición Para mí Poder Experimentarlo Poder conocer La liberación Y tener la seguridad Ahora También podemos Hacerlo Amén Así Puedo hacerlo Así Perfecto Estuve yo Toda semana Viendo sus videos Me ayudaron muchísimo Yo sentí liberación Toda esta semana Lo hice por fe Por mi hija Por mi casa No estando ella presente Y sentí que el Señor Respaldaba También la liberación Las cosas han estado Cambiando Desde ya Magnífico Hace mucho tiempo Nos costaba Nos costaba Mucho ir todos A la iglesia A causa de la pesadera Los problemas Cosas que están pasando En nuestra familia Con nuestras hijas Y ya esta semana Estamos todos reunidos Alabando Señores de la iglesia Varias veces Por la semana Así que yo estoy Muy agradecido Del Señor Muy agradecido De haberlo Conocido a usted Pastor Porque sé Que el Señor Lo usa Para su gloria Y que es lo que Dios Quiere De todos nosotros Como Tal como lo expresa Usted también Que El pueblo de Dios Tiene que ser liberado Amén Así es Bueno Me plaza hermano Que usted fue libre Ahora Estoy contento Yo ahora El Señor Jesucristo Que le agrada Eso Pues está feliz Y ya Lo bueno Que usted hizo Lo que Siempre animó A la gente Que antes Que no busque A mí Tanto a mí Sino Que en la conferencia Que vean la conferencia Serán los videos Que ahí El Señor Se glorifica Se glorifica Glorifica Y por eso Ahora le hicimos Universo En usted Y hasta la cosa Un poquito suave No fue tan Fuerte Porque ya La mayoría Se ha venido De anteriormente Sí Ya había estado Trabajando Con sus videos Claro Gloria a Dios Gracias Ahora vamos con su esposa Ok Vamos a cortar aquí Y vamos con su esposa Vamos a hacer algo aquí Aquí Bueno Nos encontramos Agosto 3 del 2016 Salud El Pastor Oscar En Chile A ver Vamos a buscarlo Para Él debe estar En Santiago Sí Él está en la capital Sí Ya 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 Muchas bendiciones Muchas gracias Aquí viene mi esposa